Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, me han dicho ya hace tiempo, hace un mes o más Me han sugerido que jugara este mod Este mod es algo totalmente extraño, es un mod que no estamos acostumbrados a ver Es un mod bastante original, no sé lo difícil que será Y está en una versión todavía avanzada Todavía no, creo que es una demo, una demo cortita No sé, creo que me han dicho que dura una hora, hora y media, más o menos No lo sé Así que pues vamos a probarla El mod se llama Worlds S, Mundos S, algo así Voy a mirar luego, lo voy a mirar Y os voy a poner en la descripción del vídeo Un vídeo del creador Donde os dice cómo lo podéis descargar y jugar El mod necesita Steam O sea, el juego tiene que ser de Steam, el Resident Evil 4 Necesita HD Project Y necesita muchas cosas, ¿no? Y ya está Así que hace tiempo que me lo pedisteis muchos Varios me enviasteis el link, gracias No lo he probado No he visto nada He visto un poquito, un poquito de un vídeo Pero no he entendido muy bien qué pasaba Y vale, no sé nada, ¿vale? No sé nada del juego Ni nada Del mod, digo Así que ya sabéis que siempre que el mod sea nuevo Y original Yo lo voy a jugar y lo voy a traer aquí ¿Vale? Así que nada, lo voy a poner en normal Porque no sé No sé quién me voy a encontrar Y es una demo Que tampoco es una cosa loca Iba a decir algo Así que estaba grabando Iba a grabar hoy, pero Antes, ¿vale? He tenido que grabar después Porque un perro El perro del vecino Bueno, del vecino No sé qué vecino Se ha puesto a ladrar Como un loco Luego ha parado Y he dicho Bueno, voy a grabar ahora Y un niño, tío Empezó a chillar ¡Aaah! Y un joder, macho Vale Pues empezamos Tenemos aquí un lion Con una saquita negra Y roja Hola, chicos Es un modo oscurete Pero yo creo que está bien, ¿no? Sí, tampoco Está tan oscuro Tenemos cosas básicas Y no sé ni dónde coño estamos A ver Es una cama que parece que Que alguna señorita Le ha venido a la menstruación Mientras estaba en la cama Y estos son platos rotos Y cosas así No hay nada más, ¿no? A ver Estoy escuchando un montón de cuervos Eso sí Bastantes cuervos Serán los Tres cuervos del principio Es que no sé ni dónde estoy A ver ¡Epa! Hostia, un montón de cuervos A ver Ay, no Mierda ¿Qué me han dado? Me han dado muchas balas Y seguro que no he hecho nada Este quedaba Dos balas, tío Vale, me da que voy a tener que ahorrar balas Está todo cambiado Madre mía Este es un mod para ponerle brillito Brillito, pues ¿Qué opináis? No, tampoco hace falta, ¿no? Aquí hay un enorme y grueso árbol Mmm... Por cierto Es una casa normal Aquí hay un hermoso árbol Y bien grueso para mí Vale, no hay No hay ningún tipo de mensaje Pues vamos por el puente Este puente Realmente ¿Dónde cojones está ubicado? A ver, a ver Vale, es donde empieza, ¿no? Más o menos Está todo cambiado, eso sí Un poquito de brillito No le vendría mal Para los quejicas ¿Le pongo un poquito? No sé Estoy pensando Sí Voy a ponerle un poco de brillito Porque esto no se ve Le he puesto un tres Vale, ahora parece que Jesús Va conmigo de la mano Pero le he puesto un tres Yo creo que está bien Que un tres está bien Es que tan, tan oscuro No, no lo hago por... Oh, qué guapo esto, ¿no? Son como... Mira Esto está mal en el juego base Como estas... Bueno, puede ser, ¿eh? Pero ahí le añado como cosas Hay cuervos también por ahí No sé si son los que Se han salido volando y eso Pero... Está bien Y esta puerta Que vete tú a saber Dónde carajo, coño, es Oh, no La puerta está cerrada Necesito una llave, vale Esto es un bot de llaves Y una cosa... ¿Esa casa es la de antes? Ah, vale No sé por qué las distancias Me parecían más largas Siempre te pasa Ok Está todo cambiado, ¿vale? O casi todo Estoy viendo enemigos a lo lejos Vale Vale, demasiado brillo Yo digo que no Solo que llevo a Jesús conmigo Ya está Vosotros pensad que Jesús está conmigo Una roca Vale, 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 vale Hay unos cuantos, eh Motosierris, uno No sé si habrá meaguarris en este mod Pero motosierris hay uno Mínimo ¿Tengo muchas balas? No ¿Vienen de uno en uno? Es que no sé cuánta vida tienen Tampoco No sé No sé nada No sé si tendrán vida normal O serán Eh, eh, eh Vale Hostia, sí, sí, sí Son normales Son del juego normal, vamos Pero este motosierris Vale, viene el motosierris solo Hay dos motosierris Vale Pues quizá debería ponerlo en profesional Quizá A ver Coño Eras tú Coño A ver Ya está Vale, es un mod Que tiene Que está totalmente cambiado Le voy a quitar un poco de brillo A ver Brilla el 2 Bueno Oh, 5.000 Bueno Yo creo que más o menos está bien así Brilla el 2 Al 1 será normal, ¿no? Digo yo Vienen de uno en uno Puede ser Si luego sí vienen de uno en uno Es un poco sucio Y un poco absurdo Porque tampoco tienen mucha vida Pero bueno, da igual Esos son soplers Están como Mira El pañuelito que tiene en la cara Epa Eh, tú tranquilo Es que mueren de 3, tío Mueren de 3 Madre mía Este o una espinera O sea, el mod Es Es un mod Vale, esta gente Este sopla Es un sopler Muere de una chaval Y esta Hostia No estoy acostumbrado a Esto no es un mod de dificultad ¿Vale? Es un mod Es un mod Ya está No hay que etiquetar a las cosas Eso dijo Ay, ya vi que se falla todo A ver Muere Ah Run, run Hostia Ay, me ha matado, tío Eso que pasa por debajo Vaya Pues esto por confiarme Bueno, pues me pasa por tonto Empezado en cero, ¿no? Porque no ha habido ningún checkpoint Que yo sepa Hay un cuervo ahí Que me ha dado dos balas Gracias, cuervo Bueno, pues ya está Ah, mira Este ha dado incluso algo De vida Y el otro no ha dado nada Bueno, pues Vamos a Vamos a ir a por todos Mmm ¿Lo mato a todos? Sí Total Aquí esto No Bueno, pues es un mod normal O sea, los enemigos son De vida normal De Un momento Antes he ignorado He ignorado por completo esta casa Pues Pensando que era la misma Pero no es la misma Cinco balas También he visto que hay Cinco balas Pero esta casa Olín Esto Uy Aquí no hay nadie Qué miedo, ¿no? Ay, qué miedo Ay, qué miedo Uy Oh Oh, qué hogareño Qué chachi El chachi ¿Y esto? ¿Pero esto? El chimene ¿Esta chimene no estaba aquí? Ah Por favor Tírate La plantita Pues si acaso Está como Changed, ¿no? A ver, ¿los gusanos siguen aquí? Ah Ya no están Bueno ¿Qué hay arriba? Vale Esto está así raro Eh, 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 eh Eh, 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 eh Qué guapo, tío Qué guapo, tío Qué guapo Ay Uy, uy, uy Esta gente Te voy a matar Mira ese con un cubo Con un cubo Enloqueció Está totalmente enloquecido Me ha pegado con el cubo Hola Tío Pero sí, vida Lo que es vida Vida no tiene Un poquito de vida, eh Eso sí Pero está enloquecido Cuidado No Ay, me pegó Lógicamente Voy a ir de una De un disparo Por un momento pensaba Que tenía el truco este Que lo mato de una Pero esto está todo guapo, tío Vale Escopet Pues antes he ignorado Esta casa Anda, mírala Qué te crees Escopetilla Oye, ¿por qué brilla así? De esa manera Tan extraña Bueno ¿Por qué brillan las armas En este juego? Shotgun La potencia De todo eso Está normal, ¿no? Lo que no está normal Es la capacidad Vale Bueno Pues esto es un mod Bastante original La verdad Me está dando pena Que solo Que solo Tenga tan poco, ¿no? O sea Que dura una hora y media Pero bueno Claro, con razón Ahora ya vas tranquilamente Esto está pensado Para todo el mundo Para que lo juegue todo el mundo Este mod Porque te pone una escopeta Te pone una escopeta Aquí antes de los De los motosierres Entonces es un mod Que no No te No te reta Simplemente te dice Aquí estoy Soy un mod Y te quiero Venid Venid Hijos de puta Que os jodan Pues Está muy bien hecho La verdad Yo no Nunca había visto un mod así Nunca Yo nunca Este es un ¿Lo he matado? ¿He matado a alguien? Hola Loco Ey, ey Este Hemos hecho un Vale Este se mueve rápido Uy Tampoco No dura mucho No Me quemo Me quemo Me voy Hay premios No quiero perder Ningún premio Este se ha muerto ya Creo Esto es para mí Sí Cinco mil Mira como sople Ay, ay, ay Este que me da Ah, sí Este es el de la espinela Uy Ahí va a hacer yo Vale Muerto ya Venga Ah Ojo Ojo Un manojo de llaves Oye Este es un mod Como muy Es como muy cuidado El detalle ¿No? Nunca habéis visto un manojo de llaves De esta manera En este mod En este Hostia puta You have The village Kiss Pero esto está todo guapo Tío Esto está todo currado Todo currado es En España Todo trabajado Esto está muy bien hecho Y esta roca Y esta roca No, broma O sea, una cosa es que me impresione Por... Eh, ¿qué es esto? Y esta planta escondida aquí Eh, jeje Víjate Que no me voy a sorprender por todo Bueno, sí No, 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 no Bueno, sí Vale, ya tengo la llave Yo me puedo ir Que os den Con esta llave puedo abrir Su corazón Pues... Amigos y amigas Miau Oye Estoy escuchando Quervis Pero no sé dónde están Vale Pues antes me he liao Creía que esa casa era esa Y mira que están bien lejos Pero claro Pero claro Pero, 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 pero Manojo de llaves Venga Ay, qué miedo Vale Estoy Supuestamente En la granja, ¿no? Bueno Llamemos la granja fake Porque no comparte la estructura, ¿no? Es diferente Qué guapo, tío Qué guapo Esto está muy guapo, tío Esto se puede romper La verdad que Ha sido a gusto No es coña, ¿eh? Yo sé que os dije Vale, he rompido esto Os dije en su momento Ay Yo Ay No voy a subir No, sería al revés, ¿no? Ay, suscriptores Ay Pero si salen cosas de estas ¿Cómo no voy a subir, macho? Si es que esto está todo guapo, tío Eh, vale No, ya me estoy liando Claro, esto no es como Esto es totalmente nuevo Para mí Pero esto está muy guapo, tío ¿No? Pregunto Qué guapo, tío Ah, la serpiente Ah ¿Dónde está? Ah, puto Ah Mate Oh Qué huevo me da Unos blancos Aquí, ¿quién hay? Vale No creo que me aguarre Aunque me gustaría Me gustaría Me gustaría que sobre este mod Hicieran otro mod Envig, por favor Vale ¿Puedo subir? Ah Ah A ver Alim Alam Pero miren esto, tío ¿Qué es esto? ¿Cuándo han visto ustedes Un mod así? Díganme Eh 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 Uy, uy, uy Esto y esto Ay, pero Pero Ay, mi guardador Esto es ¿Qué está pasando? Ah, motosierry Motosierry, motosierry, motosierry Ah Hoy no Hostia, por un momento Creía que podía pillar el cuchillo Digo, vamos Si me puedo pillar el cuchillo Me cago encima ahora mismo Vamos ¿Tú soplas? No No sopla Si me dejas agarrar el cuchillo Vamos Ahora mismo Se escucharía Se escucharía Pero, 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 pero Vamos Pero, vamos Oleríais hasta la cacota ¿Tú soplas? Sí, sopla Ah Eh, eh, eh ¿Dónde va? Eh, eh, eh Tío Tío Por favor Pero será posible Esto es nuevo Pero No me Déjame Puta Ay Esta que, ¿salta o qué? O no salta Aquí nadie salta No salta nadie Y si subo yo Si salta, ¿no? A verás ¿Y si subo yo Salta? Asquerosa Oye, tío La de A ver Este imbécil Esta, esta cosa ¿Qué le pasa, tío? Vale, hacen Hacen cosas raras En este mod Vale Pillemos cosas ¿Otro manojo de llaves? Oye No es que me queje Pero No hace falta Tanto manojo ¿Hay algo aquí dentro? No Me sigue un cuerpo inerte Me teto saber por qué Pero bueno No pasa nada Un cuerpo sin cabeza Me ha salido El puto juego A ver Mira, tío Me sigue ¿Pero esto se puede matar o qué? Esto está muerto Está vivo O esto da algo Si le pego ahí Pero esto ¿Qué cojones? Vamos a ver Tú eres un cuerpo Pero estás muerto Aún así, sí Mira Menos mal que no mal A ver Puedo hacerle Uy, no, se cayó Murió A ver si da algo Mira, gracias No da nada Bueno, ya vamos a dejar de hacer el mongolo Porque los enemigos sí que son Pero la munición también es escasa O sea, la munición te dan porque Porque, bueno A ver qué hay aquí abajo Bueno Esto por qué no se abre Vale Esto se abre No Pues aquí no se abren Esto sí se abre Vale Pues nada Pues A ver ¿Dónde Me lleva esto? Vale No creo que No, me hago arriesgo ahora Porque no me han dado ningún riflecito Pues Riflecito Pues Esto está raro A ver No hay medallones tampoco Supongo Pero está totalmente cambiado Y eso me gusta Hombre, yo me metería aquí Un Krauser o algo así Para joder solo Ay, mira Metiría un Krauser Un Sadler De esos locos Un A ver Vale Esto está cerrado Esto es como un granero, ¿no? Espera Hay muchos graneros de estos últimamente, ¿no? A ver, a ver Pondra Madre mía Qué guapo, tío Una puerta Pero tengo llaves Ah A ver, a ver Ay, checkpoint Eh, tío Un granero de verdad Con vacas, tío A ver Estas dos Vacas Que hacen Mu Puedo no matar vacas Me gustaría que Me cago en el fuego No, voy a morir No pasa nada No pasa nada He muerto Muerto Eh, ok Vale Señoritas Yo creo que voy a subir Aquí arriba hay alguien Sí Ay, no Me quemó Esto está muy raro Pero me gusta Oye ¿Por qué me quemáis? ¿Por qué me? No pasa nada